Hablaba de una recompensa porque a usted le iban a rematar la casa y el Banco de Nación finalmente... Que todo el pueblo se enteró. No, entonces él agarra y saca un diario, le agradecía a Alfredo de Angeli, que había devuelto un portafolio. Yo ni me había fijado los diarios, aparte no leía diarios, el pueblo mío. Entonces él me llama al gerente de Banco de Nación, yo al gerente de Banco le pasaba dos cuadras, mejor, todavía, porque debía. Me dice Gringo, me dice, uy, otra vez. Me dice, che Gringo, yo no sé cómo fue, si me preguntó primero que había encontrado el portafolio o me dijo primero, vamos a ver eso, pero él me dijo, che, dice, vos sabés Gringo que te estamos por rematar la casa. Y sí, le digo, si no pago, me la van a tener que rematar. Pero vos encontraste un portafolio con plata y ahí me salió el indio. Y vos pensás que yo iba a pagar la deuda del Banco de Nación, tu deuda con plata ajena, pero rematame la casa tranquilo. Y ya ves, qué Gringo me dice, mientras que yo esté en el banco no te vamos a rematar la casa, dijo. Y ahí armó. ¿Sigue el banco? ¿El gerente es? No, no, tuve un accidente. Sí, tuve un accidente después, no, no está mal. Y vos sabés que, creo que falleció el accidente, vos sabés que hizo un plan de pago, le pagué al banco, le pagué los intereses y todo. Pero esa buena acción ahora tiene una nueva recompensa que es un gran capital político para usted, que es la credibilidad. Ah, sí, porque hay muchos de esos que andan hablando, hablando, que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de tener una acción de esas, ojalá se la den, pero hay otro que seguramente sin encontrarlo lo encontraron al portafolio y se lo llevaron, ¿eh? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y eso andan defendiendo a veces tipo de política, ¿viste? Hay que mirarlos un poquito para atrás a ver cómo fueron ellos. ¿Y con cuántos de ellos se ha cruzado ahora en estos últimos tiempos? ¿Perdón? ¿Con cuántos de ellos se ha cruzado? No, 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 porque puedo cometer algún error de acusar a gente que sin tener pruebas difíciles. Pero digamos que se los ha acusado en pasillos y en oficinas. Sí, sí, sí. Eh, hay cosas, ¿viste? Que después sigo a un tipo como, es un gringo, un tipo humilde de barrio y hoy anda en una camereta de 40 mil dólares, por él. Y tiene casa allá y casa allá, y que se meten en sociedad anónima, en fideicomiso, ¿viste? ¿Y con todo este lío cómo le va? ¿Y con todo este lío cómo le va de Ángeli con todo este lío? ¿Está mejor que el día que le iban a rematar o está...? No, pero económicamente es... Después que se devaluó el doctor Dualde, con la presidencia del doctor Dualde, que salimos de la convertibilidad, que cambió. Y tuvimos buenas cosechas, nosotros pudimos pagar nuestras deudas, no estamos mal, pero tampoco queremos volver a lo que tuvimos en otra época, ¿no? Por eso estamos peleando. Así se queda... Pero aparte tenemos que pensar nuestros hijos en la patria que queremos. Hablando del campo, digo, Atilio parece que es el que lo trabaja realmente y usted es el que negocia y se ocupa más de los números, ¿no? Atilio. Sí, sí. Hacemos eso. Pero yo también voy al campo. Ahora no. Hay un arreglo que yo me quedo porque los compañeros que andan conmigo, que es un grupo grande que andan, ¿eh? No, y Alfredo, vos te quedás con nosotros. Hablando del campo... No, no, bueno, pase usted. El campo este que están arrendando con su hermano desde hace mucho tiempo es de él, o Jabran. Así es, de la firma de Llavitos y de Anel. Usted ha dicho varias veces que nunca lo conoció Alfredo. Ahora, una frase muy... que tuvo mucha repercusión que dijo Jabran en un reportaje en Clarín, en su momento, cuando le preguntaron que era para el poder, dijo, el poder es impunidad. Ahora, ¿qué es para usted el poder? Si el poder es impunidad... Eso es lo que dijo Jabran. ¿Para usted qué es el poder? Hay que analizarlo, pero yo no creo que una persona que tenga poder... no, no coincido con esa frase. Se puede tener poder y ser una persona coherente y... ¿entendés? Me parece a mí. No sé, ¿viste? ¿A dónde quiso llegar con esa frase? Cuando murió Jabran, ¿qué sintió usted? ¿Ya estaban trabajando los campos? Sí, ya habíamos empezado a trabajar los campos. ¿Y qué? ¿Nada? No, pero ¿usted lo veía como una persona de lo que... como se lo acusaba todo? ¿O tenía sus dudas? ¿Cómo lo...? A ver, yo la relación con esa firma es muy buena. Una relación comercial. ¿Viste? Yo la relación comercial con esa gente para mí es muy buena. Como arreglamos el primer día... porque así fue. Nosotros en ese campo hacía 26 años que estábamos. Llega Toto Jabran, el hermano de Alfredo, el administrador cuando compra la estancia. Fue en el interín que justo ellos compraban la estancia. Fue el que toma... Entonces pasa esto. Entonces llega Toto Jabran, el hermano, y le dice a Tilio... Dice, ¿cuántos años se quedan acá? Porque habla así de don Toto. 26, le dice a Tilio. Bueno, se quedan porque no han de ser tan malos. Listo, con las mismas condiciones. Listo. Hace 10 años que estamos con ellos. ¿Por qué saben que para mucha gente Jabran no se suicidó? Hay gente que lo pone en duda y que supone que está... Está pregunta del millón. ...con otra identidad, claro. Está pregunta del millón. ¿Usted qué? Que estuvo más cerca de la familia. No, no, yo no estuve nunca cerca de la familia. Bueno, pero digo, trabajaba, le arrendaba al hermano, o sea, está más cerca que muchísima de la gente que se pregunta por si la verosimilitud de este suicidio. No, ¿usted cree que se suicidó? Pero por lo menos tengo que creer en la justicia, en la policía, en todo. Bueno, tenemos que irnos porque mirá la hora que se hizo. Sabe cómo es. Viene un pequeño juego que participa el público con una pregunta, simplemente. Va a aparecer en esa pantalla la pregunta que va a contestar la gente que está en la tribuna hoy. Bueno. La pregunta es, ¿De Angeli es un líder pasajero o un dirigente con futuro? ¿De Angeli es un líder pasajero o un dirigente con futuro? Ya, 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 el relojito está marcando. ¿Han votado? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver en porcentaje ahora el resultado. Ahí está, 67% dice que es un líder pasajero, según la encuesta. A ver, vamos a nuestros panelistas que van a dar su versión. Alfredo Juevater va a cerrar el programa usted. Después cierra el programa. De este programa, en pocas líneas. Y después tiene un minuto para hablar, Alfredo. ¿Arrancamos, Silvia? Bueno, yo creo que de lo que más o menos pudimos ver a lo largo de esta noche, me parece que hay en De Angeli mucho de autenticidad, de esta cosa así, campechana, esta imagen que transmite, y me parece que a esta altura hay un poquitito también de marketing. Me parece que la exposición mediática y todo le dio algunas herramientas como para saber bien cómo manejarse y qué cuerda pulsar, ¿no? Fernando. Yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con lo que planteaba el campo en la pelea, pero yo al revés, yo creo que él me parece bastante transparente. Creo que es una persona transparente así por demás, que alguna vez en la política le puede jugar en contra, porque parece usted que siempre parece estar diciendo lo que siente. Es más, hay algunas cosas de las que dijo hoy con respecto a los cortes o a las luchas, que sería la gente de algunos medios se horrorizaría, ¿no? Y bueno, y usted lo dice igual, me parece admirable. Creo que es un cuadro que muchos partidos combativos lo querrían tener. Cecilia. Yo creo que es un hombre con mucho poder personal, mucho carisma, muy joven, de manera que si no se lo devora la coyuntura, puede tener un gran futuro en la política. Bueno, el cierre del programa es suyo, Alfredo. No hace falta que responda, que diga lo que quiera. Primero, no me creo un líder, que esto es algo pasajero, por supuesto que es un pasajero, y ojalá que sea un pasajero rápido, que yo pueda volver al campo a trabajar en la Federación Agraria. Y pedirle disculpas si cometí algún error a todo el pueblo argentino, pero lo que estoy haciendo, que lo hacemos con mis compañeros, estoy convencido que es por el bien de la patria. Agradecerle a todos ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. A ustedes.